Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto con el Real Madrid. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Volvió el fútbol al Bernabéu? ¿Volvió el Real Madrid al Bernabéu? Es una gozada ver partidos en el Bernabéu, o sea, ver que juegan en el Bernabéu, porque yo no he estado en el Bernabéu, obviamente hace mucho que no voy a ver un partido al Bernabéu, desde mucho antes de la pandemia, pero hombre, por ganas no va a ser. Pero vamos, lo que venía a deciros, muy bonito ver otra vez un partido que se juega en el Bernabéu, como decía esta mañana, sin ánimo de prestigiar Valdebebas, ni el Estadio Alfredo y Estefano, ni muchísimo menos, bueno, es que es otro rollo. Ver al Real Madrid en el Bernabéu, con su gente, es verdad que no estaba el estadio lleno, que había unas 20.000 personas por el tema de los aforos del COVID, también el estadio está en obras y demás, pues hombre, es otra sensación, la verdad es que da una sensación casi de más grandeza, de partido como más real, ¿no? Cuando jugabas en Valdebebas era como que a veces tenías la sensación de que era un partido de entrenamiento. Y además que es que el regreso al Bernabéu ha sido con un partido espectacular, hacía mucho tiempo que yo no me divertía tanto con el Real Madrid, porque el resultado en realidad es engañoso desde el punto de vista de que el Celta sí ha marcado goles, pero no han sido productos del juego. O sea, el Celta no es que haya inquietado al Real Madrid ni que haya sido muy incómodo para el Real Madrid en el aspecto ofensivo. Más bien, los goles del Celta, los dos que ha marcado, por ejemplo, la primera mitad, han sido por errores individuales de Miguel Gutiérrez en el primero y de Nacho en el segundo, porque en el primero Miguel Gutiérrez pierde una pelota que no tiene que perder y menos en salida, y en el segundo Nacho sale hasta el centro del campo, mide muy mal, además teniendo a Miguel Gutiérrez en paralelo, lo cual dejaba a la defensa absolutamente en bolas, y al final el Celta se plantó fácil y marcó ese segundo gol. Como os digo, no era producto del juego, el Real Madrid no estaba sufriendo ante el Celta, y la realidad era bien distinta. El Real Madrid estaba arrollando al Celta. Los 35 primeros minutos del Real Madrid han sido los mejores minutos que yo le he visto en muchísimo tiempo, y aquí estoy hablando de los primeros partidos de Ancheo de esta temporada, y de muchos partidos con Zidane en temporadas anteriores. Ha sido un Real Madrid dominante, ha sido un Real Madrid vertical, ha sido un Real Madrid muy intenso, ha sido un Real Madrid que circulaba muy bien la pelota, y eso que el Celta ha presionado muy bien en todo momento, ha presionado arriba, ha intentado incomodar, sabiendo que no es lo mismo, no sale igual de limpia la salida de balón con Militao y Nacho que cuando estaban Sergio Ramos y Varane, es obvio, pero el Real Madrid ha jugado muy bien, con muchísima fluidez, se ha apoyado en un Vinicius realmente imparable, lo de Vinicius habrá que estudiarlo detenidamente, porque se ha convertido en el jugador que todos creíamos que podía ser, pero que nunca llegaba, y es un jugador que tiene ese regate que tenía, tiene esa explosividad que tenía, tiene ese uno contra uno en el que su nivel es realmente insultante, que ya lo tenía, pero le ha añadido mucha inteligencia con el balón, le ha añadido esa pausa que no tenía, y le ha añadido ese saber hacer dentro del área, porque por ejemplo, el gol que ha marcado en un mano a mano contra el portero del Celta ha sido un gol que hace meses, seguro, Vinicius lo hubiera fallado, porque es un gol en el que le daba tiempo a pensar, en el que le daba tiempo a mirar qué opciones tenía, y siempre elegía la peor. Hoy no, hoy ha levantado la cabeza, ha estado tranquilo, ha encargado al portero, se le ha tirado al palo largo, con un remate fácil, gol, el Vinicius que todos queríamos ver. Por lo demás, como os digo, un Real Madrid arrollador, un Real Madrid muy convincente, con un centro del campo en el que no estaba Toni Kroos, pero en el que Casemiro, de más a menos, Modric absolutamente imperial, y Fede Valverde, que yo creo que ha jugado buenos minutos, pues han estado a la altura de lo que se esperaba en el regreso al Bernabéu, y como os digo, lo de arriba, pues absolutamente espectacular, más allá de Vinicius, Benzema ha vuelto a ser el mejor atacante, con permiso del brasileño, y Hazard, que ha jugado algo más de una horita, a mí me ha parecido la mejor versión del belga, también en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se ha atrevido, y eso es muy importante, es decir, se ha atrevido a encarar, se ha atrevido a regatear, se ha atrevido a ser incisivo, ha sido veloz, de hecho, ha habido una jugada en la que Jason Murillo, de hecho, le tenían que haber expulsado por cazar a Hazard por detrás, pues en esas jugadas se ha visto que tenía esa punta de velocidad Hazard que le había faltado en otras ocasiones. ¿Te estás ilusionando con Hazard, Killo? Pues no, porque sé que estamos ante un jugador que posiblemente en cualquier momento tenga un problema físico, pero yo tengo que contar lo que veo, y lo que he visto hoy es un Hazard a la altura, lejos todavía de ese Hazard del Chelsea, o del Hazard de Bélgica justo cuando llegó al Real Madrid, pero sí un Hazard a la altura de lo que podríamos esperar como mínimo en el Real Madrid. Y por lo demás, más allá de lo de Vinicius, lo de Benzema, un par de apuntes, Miguel Gutiérrez va a ser importante, yo creo, en el futuro del Real Madrid, y lo he notado hoy, ¿sabéis por qué? Más allá de otras veces, porque ha cometido un error grosero, que ha acabado en gol del Celta, y eso normalmente en un jugador joven suele tener mucho peso, porque al final tú estás en el Bernabéu, cometes un error tan grosero, te meten un gol, tal, te puedes venir abajo, Miguel Gutiérrez no, todo lo contrario. De hecho, ha sufrido, o sea, ha tenido ese error, y lo primero que ha hecho en la siguiente jugada ha sido pedir la pelota, intentar encarar a un rival siendo el lateral, y aparte, bueno, pues en la segunda mitad ha metido un centro espectacular, con un guante que tiene la pierna izquierda, para que Benzema marcase uno de los golos del Real Madrid, o sea que, por cosas así, yo entiendo que Miguel Gutiérrez va a ser un futbolista muy importante. Y otro que va a ser importante es Camavinga, que ha tenido unos minutitos entrando por Hazard, que Ancelotti ha decidido dar descanso, y es que lo de Camavinga ha sido de locura, un debut de locura. En el primer balón que ha tocado, le ha entrado un jugador de Celta y le ha mandado la cadera a Albacete, o sea, impresionante el regate, el gesto técnico, y casi en el segundo o tercer balón que ha tocado, ha sido tras una jugada extraordinaria de Modric, que ha acabado con el balón suelto dentro del área, después de, creo que era una parada del portero del Celta, y Camavinga ha aparecido por ahí, y ha marcado el gol. O sea, debut inmejorable del jovencísimo jugador francés, que evidentemente tiene mucho recorrido, todavía tiene mucho que hacer, y tiene jugadores muy importantes por delante de él, pero creo que va a tener, va a decir cositas, en el Real Madrid a lo largo de los próximos años. Así que, regreso redondo al Bernabéu, Vinicius ya ha caído de pie totalmente, Benzema sigue como se fue al parón, o sea, siendo decisivo, Miguel Gutiérrez ha demostrado que tiene personalidad, o sea, ha salido todo redondo, básicamente es un partido en el que el Real Madrid le ha metido cinco goles al Celta, o sea, estamos hablando de, sí, Jatrid y Benzema, goles de Vinicius, Benzema, o sea, un Madrid arrollador, ya era hora, un Real Madrid divertido, ya era hora, un Real Madrid reconocible, reconocible, ya era hora, y un Real Madrid que nos ha hecho disfrutar como hacía mucho tiempo que no pasaba. Like, campanita, nos vemos en el siguiente.